la mejor manera de evaluar la razón por la cual tú estás estancado es de loguear todo lo que acoge con un lapicito ok con un lapicito coge un cuaderno y apunta todo lo que comes dice el coach tienes que haber siempre progresión en los pesos durante el entrenamiento para seguir creciendo mira esto todo depende hermano esta es una pregunta que depende ok esto depende de la persona esto depende de tu genética esto depende de tu biología de la manera de cómo estás entrenando de las intensidades cómo estás entrenando de la moción del tiempo cómo estás entrenando ok todo depende verdad de la manera de cómo tú aceleras ok o desarrollas tu masa muscular hay que ver qué te trabaja a ti hay que ver qué le trabaja la otra persona verdad no hay una manera discúlpame no hay una manera un cómo te puedo poner esto no hay un método de entrenamiento universal ok que va a ser efectivo para todas las personas porque no la hay hermanos no la nada no hay no existe el que te dice que sí es un tremendo embustero verdad porque lo que me trabaja a mí ok a lo mejor no te trabaja a ti en términos a tus objetivos y metas para tu física ok así que hay que experimentar hay que ver cómo estás progresando cómo estás avanzando en el gimnasio verdad etcétera etcétera pero como te lo dije anteriormente no hay manera no hay un método universal ok ahora de que necesitas hierro de que necesitas una carga un estímulo ok claro que sí tú necesitas darle un estímulo al grupo muscular para que crezca ok es muy fácil necesita lo básico verdad el estímulo la energía que viene de las comidas verdad necesitas el agua necesitas el descanso no necesitas tener estrés y otro más que a mí me gusta este verdad que a mí me gusta ponerlo es que tú tus hormonas necesitan estar en balance en un rango saludable en un rango óptimo verdad porque tú puedes tener todo al día ok pero si tus hormonas no están en niveles saludables mira va a ser muy difícil muy difícil muy difícil que tú verdad veas unos progresos positivos en tu físico ok y esto yo te quiero dejar muy claro o sea no solamente levantando hierros tú vas a aumentar tu masa muscular tú puedes tener el mejor el mejor entrenamiento el mejor método el mejor o sea tú reinventaste la rueda verdad y descubriste el mejor método de entrenamiento para los games ok vamos a suponer que este es el caso tuyo ok tú escribiste un libro y tienes el mejor método de entrenamiento para los games pero ahora si no estás comiendo bien si tus hormonas están verdad fuera de rango si no bebes mucha agua como te lo dije anteriormente verdad este tienes estrés no estás descansando bien no estás durmiendo bien porque tus hormonas están desbalance mira muy difícil muy difícil que tú verdad llegues a progresar con tu cuerpo hablemos las cosas como son ok así que espero que te haya aclarado las dudas verdad no todo el mundo le sirve el mismo método de entrenamiento mi gente no somos diferentes ok no somos iguales cada persona es un mundo diferente cada persona tiene diferentes verdad o sea los estilos de vida de estas personas son diferentes ok y eso afecta también al entrenamiento hablemos las cosas como son ok porque si yo tengo un hermanito que lo único que tienen son 45 minutos para entrenar y tengo otro hermanito que tiene tres horas para entrenar verdad ok aquí hay que ajustar los entrenamientos y añadir diferentes tipos de métodos para cada una de estas personas ok espero que me haya explicado verdad porque no hay este no hay una respuesta universal a la pregunta que tú me estás haciendo y él dice qué pasa si te estanca verdad mira si te si te estás estancando verdad si no estás progresando hay que ver en qué áreas ok hay que hacer un full assessment ok aquí se le dice un full assessment esto quiere decir que yo necesito evaluar tu situación actual por entero ok necesito ver cómo estamos comiendo cómo estamos entrenando cuánto a cuánto estrés tienes ok hay que ver aquí cuántas horas estás durmiendo o sea esto es verdad esto es personalizado a cada a cada a cada una de las personas ok esto no es o tú estás tú estás tú estás estancado y déjame sacar de la cabeza o necesitas entrenar más o estás estancado vamos a aumentar las calorías o estás estancado verdad bebe bebe más litros de agua no hermano y yo encuentro asesores así asesores ineptos y la verdad no me parece que seas tan estúpido si tratas de lagarme no vas por buen camino no te confundas creo que eres un tapete ok asesores que se sacan sacan la solución por debajo de la manga en vez de analizar cada situación de cada cliente de cada persona ok esto es lo que tú necesitas hacer tú necesitas evaluar lo que estás haciendo ok si tú no tienes un asesor la mejor manera de evaluar la razón por la cual tú estás estancado es de loguear todo loguea coge con un lapicito ok con un lapicito coge un cuaderno y apunta todo lo que comes cuánto cardio tú haces ok cuántos ejercicios estás haciendo cómo estás entrenando ok cuántos pasos estás dando al día ok no 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 cuántos pasos ya eso es ya eso es algo demasiado verdad pero hay este reloj es como el que yo tengo verdad que te cuenta los pasos te cuentan las calorías etcétera etcétera es bueno tenerlo ok tú puedes utilizar el teléfono también para las notas etcétera etcétera pero tú necesitas a no o sea si tú no tienes un asesor ok tú necesitas loguear todo apuntar todo tener tener un tener un mapa de lo que estás haciendo verdad y tú vas ajustando tú vas viendo verdad en qué áreas estás estancado en qué áreas verdad no estás viendo progresos etcétera etcétera por es por ejemplo verdad si estoy estancado es porque no subo de peso verdad no subo no subo de peso ok qué es lo más lógico que te viene en la cabeza no estoy ingiriendo las calorías suficientes para que esa báscula se mueva verdad en la dirección positiva que viene siendo el aumento de peso así que qué tú vas a hacer comer más vas a agarrar la cuchara verdad y vas a comer más ahora qué qué más de qué ya eso es en base a tus objetivos y metas para tu físico esto es un poco complicado en el comienzo pero ya después que tú tengas un hábito ok de cómo monitorearte a ti mismo verdad de cómo ajustar la dieta cómo ajustar el entrenamiento verdad etcétera etcétera mira ya esto esto se te va haciendo más fácil con el tiempo verdad por eso que es mira por eso que es muy importante que te dejes llevar o sea si tú estás serio en este mundo fitness verdad y tú no quieres investigar no tienes el tiempo o no tienes el tiempo verdad por el por el estilo de vida tuyo ok es bueno que contrates a alguien o sea no te digo que me contrates a mí verdad pero hay muchos asesores buenísimos afuera verdad que te pueden ayudar con la nutrición o sea si puedes hacerlo por medio de un nutriólogo que te explique verdad y que te ayude mira bien verdad lo contratas por seis meses un año aprendes verdad y después tú mismo te vas llevando la dieta esa es la mejor inversión que tú puedes hacer ok invierte en ti mismo ok invierte en conocimiento invierte en conocimiento mi gente invierte en luz la mejor inversión que tú puedes hacer con tu con tu dinero es para ti mismo porque tú vas a aprender tú vas a hacer preguntas verdad cuando a mí me cuando a mí me contratan yo tengo gente hermano que me preguntan todo 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 verdad o sea me preguntan me bombardean de preguntas y tú sabes que para eso ellos me contrataron o sea apartemos ese esa palabra de nuestro vocabulario verdad no llamemos las cosas estancados es momento de reevaluar y a y hacer ajustes necesarios para los objetivos y metas para nuestro físico ok así que ahora sí espero que te haya contestado la pregunta ok espero que te haya llenado un poquito de luz y esta es una muy buena muy buena pregunta más y 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